Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de televisión Cato Media. Hoy vamos a hablar del tema de los colores, cómo están afectando nuestra psicología, cómo afectan nuestros estados de ánimo y también vamos a hablar un poco sobre los cristales, porque a personas que tienen tantos cristales, o sea, tantas piedras preciosas o semipreciosas en las manos, en las orejas, en los aretes como accesorios o aquí en el cuello. Eso nos va a dar alguna protección, eso nos va a traer alguna buena vibra, alguna buena energía, pues hoy lo vamos a descubrir en el programa Karina en Casa. Básicamente tenemos que estar claros que los colores expresan nuestro estado de ánimo y crean nuestro estado de ánimo. Así es, si tú tiendes a vestirte con colores opacos, oscuros, significa que ahí, en esa psicología, en esa personalidad, hay algo que no quiere darse a mostrar o algo que se está escondiendo. Así también como el color rojo, cuando te viste ese color rojo, significa que esa persona está completamente llena de alegría, entre comillas, alegría, pasión o se ha vestido con la finalidad de que esa noche no habrá límites en su vida y está de conquista. Y cuando se dice conquista, es porque simplemente esa persona está decidida a dejar atrás su inseguridad, porque ese color le da la fuerza, el empuje, la vibración para ir contra todo o contra cualquiera. Así es como vamos viendo cómo los colores crean una impresión, dependiendo también de la actitud de las personas. Porque puede ser que te vistas de un color opaco, plomo, oscuro y tengas una actitud muy positiva o te veas muy jovial. Así que va a depender también mucho de cómo tú te expresas con el tipo de outfit o de ropa que cargas. Bueno, vamos a ver un poquito sobre los colores. ¿Cuáles son tus colores preferidos? Te pregunto. ¿Es el amarillo? ¿Es el azul? ¿Es el verde? ¿Es el violeta? ¿Es el morado? ¿Es el rosado? ¿O es el rojo? ¿O eres de las personas que prefieres siempre estar vestida de negro? Porque tienes, escucha eso, tienes la falsa creencia de que si te vistas de negro, ya estás bien vestida y solamente te pones un accesorio adicional y luces bien para cualquier ocasión. Y eso no es cierto. No es real. Es una falsa creencia. El negro está asociado con la oscuridad, con la falta de luz. Y en el negro están todas esas partes oscuras, dañinas, que la persona quiere esconder y que no quiere mostrar. Y también esos secretos que se esconden bajo cualquier máscara y que se manifiestan a través de esa oscuridad de color negro. El negro fue opuesto a la moda por los diseñadores famosos. Entonces se creó una falsa creencia que el negro era lujo por vestir, elegancia, cuando realmente está bloqueando toda tu energía, todo tu poder y está llevándote a un estado de oscuridad. Busca la información, revísala y vas a saber que el negro representa eso. Que día tras día, año tras año se haya creado esa creencia de que el negro es elegancia es otra cosa. Pero la realidad es esa. Así como el amarillo representa una vida vibrante, representa alegría, representa el tiempo de playa, tiempo de unión, tiempo de fiesta. El violeta por ejemplo representa paz, representa también elegancia, representa vida espiritual y transformación. El verde por otro lado representa salud, representa naturaleza, representa la esperanza y representa la abundancia y la prosperidad cuando es un verde brillante, resplandeciente, el típico verde chino, el verde esmeralda. Ese verde está muy relacionado con la abundancia, con la prosperidad y también con la sanación, con la verdad. El rosa representa esa parte femenina, esa parte amorosa, dulce, el amor. Ese amor que todos necesitamos porque todos queremos ser amados. Bueno y así es como cada color va teniendo una representación en nuestra psicología y un impacto en nuestras emociones, en nuestra mente, inclusive en nuestras acciones. El azul, el azul representa esa fuerza, voluntad, ese orden, esa estructura, ese liderazgo que todos necesitamos también desarrollar. El blanco es la ausencia de color, decimos, pero realmente el blanco representa todos los siete colores del arco iris, que cuando se juntan y giran y giran a una velocidad impresionante, ese arco iris, esos siete colores del arco iris se transforman en una luz blanca, resplandeciente, poderosa. Cuando tenemos claro estos colores, en nuestra mente, en nuestra forma de vestir, vamos a querer proyectar algo. Vamos a querer también sentirnos mejor, porque cada color nos va a aportar una vibración que nos va a dar bienestar personal y también nos va a dar bienestar familiar. Nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Cuando regresemos, les voy a hablar un poquito sobre las piedras y cómo el color de esas piedras afectan nuestra salud. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando de los colores, cómo nos ayudan o cómo nos pueden también perjudicar. Porque a veces pensamos que el rosado, por ejemplo, es ternura, es amor y si usamos un color rosado muy fuerte, muy intenso en el cuarto de nuestras hijas, lo que vamos a hacer es provocar emociones anticipadas a su edad. Así también, si el azul representa orden, estructura, liderazgo y ponemos una habitación azul fuerte, lo que también nos va a causar es ansiedad o disgusto. Y por ese motivo es que tenemos que saber cómo equilibramos los colores para que causen ese efecto que queremos. El verde. Hay tantas tonalidades del verde y cada tonalidad nos va a dar una sensación de bienestar o también de alegría. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, cuando tú tienes un color verde pálido, te va a dar como descajano, querer dormir, pero si tienes un verde vibrante, te va a llenar de energía también, de salud, de vitalidad. Y el verde está relacionado con la verdad. Pues ahora esos colores tienen el efecto más poderoso cuando usamos una piedra, un cristal o en la ropa producen el mismo impacto. Pues es más grande el impacto que se produce cuando tenemos una piedra como una joya, un cristal como una joya, ya sea en nuestras manos, en nuestra muñeca, en nuestro cuello o en nuestras orejas, usando unos bellos aretes con alguna piedra que esté muy conectada con nosotros. Cuando vayas a comprar una piedra o un cuarzo o un cristal, se le llama piedra a todos los cuarzos o a todas las piedras preciosas y semi preciosas. Cuando ya están talladas, ya han pasado por la joyería, esto se convierte en una hermosa obra de arte. Y si tú compras, por ejemplo, una piedra sin tallar, de esas que podemos ver en cualquier lugar, no va a tener el mismo nivel o la misma calidad de vibración que una piedra que haya pasado por el joyero, donde fue pulida, donde se le dio ciertas formas. Entonces, esta piedra va a estar preparada para ser un cáliz de luz. Un cáliz de luz. ¿Y cómo se convierte una piedra en un cáliz de luz? Y esto es importantísimo. Las piedras están en la capa subterránea de este planeta. Puede estar en cuevas, puede estar debajo, en el fondo submarino, puede estar en cualquier lugar recóndito de este planeta. Las piedras tienen la memoria de todos los acontecimientos que ocurrieron en este planeta. Entonces, si hubieron muchas guerras, muchas batallas, muchos olores, mucho sufrimiento, la Tierra almacena, los cristales almacenan esa información. También los cristales están ayudando a, con su vibración, equilibrar al planeta Tierra. Ahora, si tú no sabes de dónde viene esa piedra que estás comprando, esa joya, siempre es necesario hacerle una limpieza energética, para que cuando te la pongas, no traiga consigo toda esa vibración negativa, ya sea de la persona anterior que la usó, o del lugar donde provino esa piedra, de dónde proviene. A veces, heredamos las joyas de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nuestros ancestros. Y ellos tuvieron enfermedades, tuvieron dolencias, tuvieron dolores, tuvieron emociones muy difíciles. Pues esa información, esa memoria, se va acumulando en las joyas que esa persona usó durante toda su vida. Por eso es que se convierte en un cáliz, en un receptáculo de luz o de energía. Ahora bien, si ya tienes esa información, ¿qué voy a hacer con las piedras que tengo? ¿Qué voy a hacer con una joya, un anillo, un collar, un par de aretes que me regalen, y que viene de una persona que murió de cáncer, o que murió de diabetes, o que tuvo una enfermedad, o que sufrió mucho en su vida, fue traicionada muchas veces, siempre estuvo sufriendo, tenía mal carácter? Pues hay que sanar esas piedras, hay que limpiarlas para que cuando te las vayas a poner, no traigan esa energía de las personas que te la regalaron. Ahora si tú me dices, bueno, pero si esa persona era próspera, era rica, era muy divertida, igual, no hay que correr ningún riesgo, igual hay que limpiar esas joyas, esas piedras que te van a regalar. ¿Cuál es la forma apropiada de hacerle una sanación energética a una piedra? Cuando yo estoy con la terapia con mis pacientes, me hacen muchas de estas preguntas, y una de las cosas que me reconfirman si es cierto o no es, si ponemos las joyas, las piedras en sal, las dejamos toda la noche bajo la luz de la luna, y ya con eso se limpian, o si las ponemos en agua de mar, pues déjame decirte que si las dejas, esas joyas, con la energía de la luna, toda una noche recibiendo la luz de la luna, la luz y la energía de la luna es una energía muy emocional y muy violenta. Por ese motivo no es recomendable creer que si yo dejo la joya, la piedra, el cristal, en un cuenco con agua para que la noche se limpie con la luz de la luna, pues es una falsa creencia también. Lo que tú tienes que hacer es algo muy sencillo. Si tú rezas, si tú oras, por ejemplo, si tú haces el rosario, si haces el ave María, lo que tú puedes hacer es dar un decreto, es decir, decretar, que esa piedra va a acumular toda la buena luz que tú generas cada vez que haces el rosario o cada vez que rezas. Es como una programación que haces a través del poder de la palabra hablada. Coges la joya que tienes, por ejemplo, si tienes un anillo, te lo pones en la mano izquierda, pones el anillo, la joya, la piedra, lo que tú tengas, pones tu mano derecha sobre esa joya y dices, en el nombre de Dios, yo soy el que yo soy, pido que esta piedra sea desmagnetizada de cualquier energía, de cualquier negatividad que haya acumulado durante todo su momentum en ese planeta Tierra. Pido que se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Amén. Así de sencillo, ya tú has desmagnetizado esa piedra y tú vas a sentir la energía si lo haces de esa forma tranquila, segura, con ese don de mando y poniendo tus manos sobre esa piedra. Vas a sentir la energía de tus manos, la vibración. Ahora, si tú no estás segura y tú no lo puedes hacer, pídele a alguien que tú confíes, que no fume, que no beba alcohol, que no diga malas palabras y que no coma cualquier cosa para que te haga una limpieza energética de tus piedras. ¿Por qué? Porque las personas también son conductores de energía. Y si esa persona dice malas palabras, fuma, bebe, tiene una vida desordenada, esa es la energía que va a mandar a esa piedra en esa programación o en esa sanación. Asimismo cuando alguien te hace una limpieza con cristales. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién voy a que me haga una limpieza energética o con cristales, porque las personas se convierten también en canales, en tuberías por donde pasa la energía, donde pasa la luz y es llevada al otro cuerpo que la está recibiendo. ¿Estamos claros? Bueno, nos vamos a un corte, ya regresamos. Muy bien, entonces ya sabes cómo desmagnetizar, cómo quitar esa energía acumulada negativa de esa piedra. Ya lo hiciste, nuevamente coges la misma piedra, la misma joya que te han regalado, que has comprado, la pones en tu mano izquierda, pones la mano derecha encima y dices las mismas palabras, pero ahora para cargarlas, para programarlas positivamente. Y dices, en el nombre de Dios, yo soy el que yo soy, en el nombre del Cristo en mí, cargo, cargo, cargo estas piedras con toda la luz, toda la energía de vitalidad, de paz, de alegría, de sanación y de prosperidad. Pido que se convierta en un cáliz, en un receptor de toda la luz que yo invoque a través de mis oraciones, a través del Ave María, a través del Rosario o a través de todas las oraciones que haga. Pido que esta piedra se convierta en un magneto también para magnetizar toda la prosperidad, toda la abundancia, toda la luz, toda la paz, toda la felicidad que sea enviada a mi vida o que haya en el universo, que haya en el cosmos. Pido que se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Amén. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, una piedra verde, como el jade o como la esmeralda, esas piedras son para sanar. Son sumamente caras, pero también son sumamente poderosas y tú las puedes reprogramar de la misma manera para que se conviertan en un magneto de curación y se convierten también en un cáliz de curación. La amatista es una piedra muy poderosa para transmutar cualquier energía negativa en tu casa o que te manden a ti, que te lancen a ti. ¿Cómo te pueden lanzar una mala energía? Con una maldición, una crítica negativa, mirándote mal, te tuercen los ojos, comentarios negativos repetitivos, todo eso se convierte en una energía negativa muy fuerte contra ti. Tú puedes tener una piedra amatista y la reprogramas de la misma manera y le dices que transmute toda energía negativa que venga hacia ti. Lo vamos a hacer. Tienes una amatista, te la pones en la mano derecha, en la mano izquierda, perdón, pones la mano derecha sobre la piedra y dices, en el nombre de Dios, yo soy el que yo soy, en nombre de mi santo ser crístico, consagro esta amatista para que transmute toda energía negativa que venga contra mí o que haya en mí. Y pido que esta amatista me proporcione salud, salud, calma, vida espiritual y me conecte con los ángeles, con los arcángeles y con todos los poderes del cielo. Pido que se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Amén. Después de haberlo hecho, te la pones. Ahora, es importante que recuerdes, cuando ya tus piedras, tú mismo, las has desmagnetizado y las has reprogramado para que cumplan una función especial en tu vida, te las pones o las guardas o las pones en un lugar privado y no permitas que nadie te toque tus piedras. Muchas personas tienen la mala costumbre de decir, ay, qué bonita esa piedra, te la van tocando o la van sobando. No lo dejes hacer, no lo permitas. Son tu propiedad íntima, es tu energía, es tu vitalidad, es tu campo de fuerza que tú estás creando para protegerte y liberarte de todas esas malas vibras y esa mala energía que hay a tu alrededor. Es muy sencillo, es muy fácil. Puedes ver este programa las veces que tú quieras para que tú mismo limpies tus piedras y las programes y de ahí no permitas que nadie más las toques. Vivimos en un mundo muy congestionado. Como decía mi abuela, caras vemos, pero no corazones. Entonces sí tenemos que tener nuestras piedras de protección, nuestros buenos rituales para poder crear un buen campo de vibración positivo alrededor nuestro. También nuestros chakras. ¿Qué son nuestros chakras? Nuestros centros de energía. Tenemos siete chakras principales, siete centros de energía. Podemos nosotros también magnetizarnos o programarnos diciendo, programo todo mi cuerpo, toda la energía que hay en mis chakras para que se conviertan en un receptáculo de luz, sabiduría, amor, poder, libertad divinos. Y que donde quiera que yo vaya, irradie sanación, alegría, paz y buena voluntad para todos aquellos con los que se contacten conmigo, se encuentren conmigo, piensen en mí o yo piense en ellos. Pido que eso se haga de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Amén. De esta manera tú también te reprogramas todo tu cuerpo, toda tu energía para ser una fuente de sanación, una fuente de curación o una fuente de prosperidad. ¿Quieres reprogramarlo como una fuente de prosperidad? Lo vamos a aprender. Muy sencillo. Tú dices, en el nombre de Dios, yo soy el que yo soy, en el nombre de mi santo ser crístico, que es mi ángel de la guarda, reprogramo toda mi conciencia, ser y mundo, toda la luz que hay en mí, todas mis chakras, para que se conviertan en un magneto, para magnetizar abundancia, alegría, dinero constante, insonante, todos los días a mi vida y que este dinero venga de buena fuente, rápidamente, armoniosamente y rápidamente. Que yo me convierta en un magneto de atraer hacia mi vida felicidad, alegría, salud, buenas personas, personas con buenas intenciones, personas amorosas, magníficas, maravillosas, exitosas y prósperas. Yo me programo en este día y me consagro para que se haga en mí la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Queda hecho, queda ejecutado y lo acepto con pleno poder de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Amén. De esa manera tan fácil, tan sencilla, lo puedes repetir una y otra vez, cada vez que te levantas y no te acuerdas, para que te programes y te vuelvas una luz, un magneto de todo lo bueno que tú quieres que venga. Muchas veces también nosotros estamos reprogramados con energía negativa, porque tan maldecido o tú has maldecido constantemente, has dicho malas palabras o te han dicho malas palabras. Entonces, todo eso crea una programación en tu conciencia, ser y mundo, que tenemos que reprogramarla, sacarla y reemplazarla por todo lo bueno que tú quieres. ¿Te gustó? Es sumamente fácil, es sumamente sencillo. Cuando conocemos estas herramientas y las ponemos en práctica, podemos ir transformando nuestra vida de a poco. No lo vas a hacer de la noche a la mañana y ya me convertí en un magneto de prosperidad. Esto se llama momentum. El momentum es algo que tú lo vas a ir haciendo poco a poco. Entonces, cuando tengas un gran momentum de repetir, repetir esto que te he enseñado todos los días, vas a llegar a un momento en que sí, te vas a convertir en alguien maravilloso, abundante, feliz y las personas que van a estar a tu alrededor les va a encantar estar contigo. Bueno, me despido. Soy Karina González de Cucalón. Soy terapeuta familiar. Recuerda, podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto.